Gracias Carolina, Cecia, fíjese que es bien irónico porque me dice René que está conmigo en cámara, que es la primera vez que me ve sonriendo así en un contacto, pero sí, como usted lo ha dicho, mi corazón late porque está dividido, soy olimpia pero también soy olanchana hasta la médula espinal como decimos popularmente y como decía nuestro compañero Iván Moncada, fíjese que no he podido comprarlo porque ni siquiera está abierta la taquilla todavía, pero la fila de esta persona y si yo me meto a la fila me linchan, ¿verdad? Porque aquí la gente está desde las 3 de la mañana haciendo fila para poder adquirir su boleto, caballero buenos días, para ustedes es una fiesta lo que se va a vivir el próximo fin de semana desde muy temprano para buscar su boleto, buenos días. Sí, buenos días, buenos días, sí, venimos desde las 4 de la mañana en busca de ese boleto y es una fiesta para el domingo y esperamos que el aficionado olimpista se haga presente y vamos por ese título. Y no le pregunto qué va, no le pregunto qué es porque aquí en el pecho mire usted. Es más que suficiente y tricolor a morir, tricolor a morir. ¿Expectativas de que se desarrolle todo con tranquilidad como fue en Juticalpa? Así es, así es, así como se desarrolló la fiesta en Juticalpa pues que todo pasivo, todo tranquilo, una fiesta bonita y ambos equipos pues se comportaron de la mejor manera y casi será quien igual en el nacional que gana el mejor como se dice, pero en sí queremos que al 100% que gane el Albo. ¿Su nombre? Sí, Johan Varela. Muchísimas gracias. Johan Varela desde muy temprano me estaba contando las expectativas que tiene y los felices que están. Caballero, ¿cómo está? Buenos días. Desde muy temprano hacer fila para comprar boletos. Claro que sí, desde temprano estamos aquí, esperando conseguir un par de entradas para el domingo. ¿Desde dónde viene? Aquí mismo de Juticalpa. ¿Desde qué horas está aquí mismo? Desde las 5 de la mañana. ¿Qué expectativas tenemos? Claro, que sea una gran final, que todo se lleve a cabo, que tengamos en cuenta el ejemplo de lo que sucedió en El Salvador, ¿verdad? Que la gente se comporte sobre todo, que es una fiesta de fútbol, no más eso. Y pues la gente que viene de Olancho, que sea bien recibida también acá, así como recibieron a la gente de la Olimpia allá. ¿Olimpia, por supuesto? No, no sé. ¿No es Olimpia? No soy Olimpia. ¿No es Motampo? Tampoco. ¿No apoya a Olancho? A Olancho. Muchas gracias, papito. Tú estás, Ricardo. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, aquí la fila y también hay damas y yo me voy a acercar. ¿Cómo está, mi amiga? Buenos días. ¿Cómo me le va? ¿Cómo está? ¿Desde qué horas está aquí para buscar boletos? Desde las 4 de la mañana. ¿Qué expectativas tiene? Pues aquí estamos esperando a ver el buen resultado que nos va a dar el Olimpia también. Porque ojalá no vayan a hacer lo que hicieron en Olancho. Porque los árbitros siempre van a favor de los otros. Se llevan una riña entre el Olimpia, que no lo quieren ver campeón. Pero ya vamos por la Copa 36. ¿Con los olanchanos que todo se desarrolla en paz y tranquilidad? Sí, así es. No, ya con ese equipo ya es tranquilo. No es como las otras barras. ¿Su nombre? Blanca. Muchísimas gracias, doña Blanca. Bueno, ahí está el llamado para los árbitros. ¿Cómo está, caballero? Para concluir aquí con este amigo, ¿cómo le va? Ya lo escuchamos gritar, vive el Olimpia. Vive el Olimpia, pero soy el lanchano. Pero que vive, va a ganar el Olimpia. ¿El corazón está como el mío, partido en dos? Correcto. Porque los dos, igual que gane el que juega mejor. Porque los dos, yo sé que van por ser campeón, pero soy el Olimpia. ¿Su nombre? Aníbal Torres. Muchísimas gracias. Es el ambiente, es el vive. La gente está feliz, está contenta. Y la fila está creciendo cada día o cada momento más. Y cada día, obviamente, la gente quiere vivir una fiesta del fútbol. Y no quieren que haya desorden y que la gente se comporte. Aquí el amigo me dice que quiere un saludito. ¿Cómo está, mi amigo? ¿Un saludito, un mensaje? ¿Qué espera de este partido? No, todo bien. Esperamos que el Olimpia levante la copa y ser campeón. Pues nada más es que estamos esperando los boletos acá. ¿Olimpia o lanchano? No, yo veo Olimpia. Yo veo Olimpia. ¿Su nombre, por favor? Igual usted, que es o lanchano. Así es. Hasta la médula. Gracias, caballero. Bien, parte de lo que se ve a esta hora de la mañana frente al estadio El Chelatucles. La gente está haciendo fila entre 8 y 9 de la mañana aparentemente van a abrir la ventanilla en Taquilla para poder ofrecer los boletos a todas esas personas. Cuando nosotros llegamos, compañeras, está muy poca la fila, pero ahorita ya está bastante fuerte y se ve. Vean ustedes la gente sonriendo y preparándose para ese próximo domingo. Así que esperemos que todo se desarrolle con tranquilidad, que los olanchanos obviamente le echen ganas. El Olimpia de igual manera y sí, los que somos olanchanos y Olimpia, nuestro corazón partido en dos. Yo ando buscando una de las camisetas, compañeras, que tiene dos partes, Olimpia y Olanchano. Así que pendientes, quien sepa dónde venden, que me avise. Nuestro informe de esta hora de la mañana junto a René Martínez con ustedes nuevamente.